Estamos aquí en Telemadrid, en Buenos Días Madrid, el desenlace que ha tenido la historia de la cuidadora Ocupa. Rosa se ha ido, ha abandonado la vivienda que ocupaba desde que en plena pandemia murió Pilar, la anciana que cuidaba. Ven imágenes en primicia por primera vez en televisión del momento en el que se marcha. Lo ha hecho en plena madrugada, después de varios días de tensión con la familia de la fallecida y también con los vecinos de este edificio de legares imágenes que han conseguido nuestros compañeros de Madrid Directo. Una empresa especializada en estos casos ha mediado entre la familia y la cuidadora. Al final han llegado a un acuerdo para que ella, para que Rosa, se marche de forma voluntaria. La señorita Rosa ha entregado voluntariamente la posesión. Es justo el momento en el que firma que sale del piso, que lo hace de forma voluntaria y lo están viendo, había ocupado la vivienda de la anciana a la que cuidaba y que ha fallecido. Por cierto, los vecinos insisten en que hay mucho misterio en torno a esta muerte, la muerte de la que era la propietaria. Se ha producido. Por lo tanto, el desenlace de esta historia se lo contamos aquí en Buenos Días Madrid. José Antonio Masegosa, los familiares recuperan esa vivienda. Buenos días, Masegosa. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Madrid. Sí, Rosa tenía de plazo hasta el lunes al mediodía para abandonar voluntariamente la vivienda, pero todo se aceleró ayer por la tarde-noche, por razones que desconocemos. Y ya de madrugada, como hemos visto, Rosa salía por esta puerta para no volver más. Después ya se cambiaría la cerradura, pero previamente, y también lo hemos visto, pues firmaba un papel conforme al cual abandonaba, insistimos, voluntariamente esta vivienda. Lo de voluntariamente es un decir, porque en realidad ha sido debido a la presión, ya no solo de desocupa, sino de la presión mediática y de la presión vecinal que ha habido en todos estos días. Este edificio se ha convertido prácticamente en un plato de televisión, un asunto que ha concitado mucho, pero que mucho interés y varias concentraciones, tanto por la mañana como por la tarde, en apoyo a la familia. Solucionado el tema de la ocupación, ahora queda otro gran interrogante. ¿Cómo? ¿Por qué murió Pilar? La familia, no es que lo tenga claro, pero tiene muchas sospechas, tiene muchas dudas. Entonces entiende, y la hija ayer nos lo decía, que su madre no ha muerto de muerte natural, por tanto, que fue provocada y lo que pretende es que la justicia investigue. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo no hay cuerpo, no hay cadáver, porque fue incinerado, es complicado. Lo que es importante decir y resaltar, destacar, es que la policía a día de hoy no ha abierto ninguna investigación por homicidio. ¿De acuerdo? ...que solo captaban las cámaras de Madrid directo, igual que el instante en el que por fin Rosana, la hija de la anciana fallecida, recuperaba su casa. Las llaves de la casa de tu madre. ¿Qué sientes ahora mismo? Muchos nerviosos, pero muy feliz ahora. ¿Me podemos acompañar? Sí. Sí. ¿Es la habitación de tu madre? Esta, sí. Está más o menos como lo recordabas. No, no está, no está igual. Sí, está en mi habitación. No están los objetos, pero están los recuerdos. Efectivamente, efectivamente. Sí. Recuerdos bonitos. Luego estaremos con ellos y les contaremos toda la historia porque ya les hemos dicho que han estado en vela Luis y Dani esta noche, ahí para grabar todo lo que ha pasado. Bueno, lo que les teníamos que contar, un equipo de Madrid directo ha estado toda la noche en Leganés y lo ha hecho para ofrecerles en exclusiva como Rosa, la cuidadora Ocupa, abandonaba el piso de Pilar, esa mujer de 70 años que falleció y se la incineró sin permiso de la familia. Esta es la secuencia de toda la noche. Hace unas horas se ha anunciado que la ocupación más famosa de toda España se va a resolver el próximo lunes, pero tenemos la intuición y alguna información de que esta noche se pueden producir movimientos y hemos decidido venir a hacer una guardia para ver si pasa algo. Mira, 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 están sacando las cosas a la una de la mañana. Lo ves, lo ves. Mira, se les va andando muy rápido, nerviosos, y miran para todos lados, a ver si hay alguien grabando o si algún vecino está viendo lo que están haciendo. Llama la atención que aunque es de noche, como ves, va con la gorra. Están haciendo viajes sin parar, bajando cosas. Bajo una especie de jaula. ¿No? Sí, de jaula. Mira, acaba de aparcar, hay una furgoneta. Es una furgoneta de alquiler que han traído para meter todas las cosas. Y están subiendo todo. Mira, están subiendo un carro para transportar algo más pesado. Toma ya. Con nocturnidad y alegosía, los okupas, se llevan hasta la nevera. Lleva de su copa. Ahí está Dani Esteve con sus dos trabajadores. Vamos a por ella, ¿eh? Rosa, ¿te has decidido a dejar la casa ya? ¿Dónde me voy? ¿Por qué le dijiste a la funeraria que no tenía hijos? ¿Por qué cambiaste los suministros de la luz? ¿Por qué ese día entraste con llaves? Rosa, ¿tienes algo que ver con la muerte de Pilar? No. ¿Estás segura? Pues ahí se ve en esa furgoneta. Pues así termina la ocupación más famosa de España, yo creo. Bueno, yo creo que eso tardará, tardará, tardaremos en superarlo. Aquí tengo el acuerdo de salida voluntario firmado por la propia Rosa, las llaves del piso que nos ha entregado. Le hemos dicho, no queremos que salgas el lunes, que vas a salir ahora y hoy. Y ha funcionado. Hablamos con comisaría de Policía Nacional de Ganes, que vamos a llamar ahora para que ellos vengan por si tienen que hacer investigación, inventario, científica. Este caso para ti ha sido algo personal. Sí, porque aparte, ya te digo, este es un caso de los que hacemos gratis, pero de los que los abuelos no se tocan, lo que pasa es que no hemos podido salvar a Pilar, pero bueno, hemos salvado su piso. Rosana, desocupa lo que dice, lo cumple. Las llaves de la casa de tu madre. ¿Qué sientes ahora mismo? Mucho nervioso. Pero muy feliz ahora de conseguir la vivienda. ¿Tienes ganas de entrar en casa de tu mami y en tu casa de toda la vida? Tengo ganas, sí. Un poco emocionada para ayudar al final. Bueno, vamos a decirlo. ¿Podemos acompañar? Sí. Sí. Adelante, bienvenido a tu casa. Ya, no sé, si tú sabes de algún sitio donde había algo seguro de valor y quieras mirar, yo qué sé, no sé. Eso ya es un tema así. No, no, no. Rosana, esta habitación es la habitación de tu madre. Esta, sí. Está más o menos como lo recordabas. No, no, no está, no está igual. No, está con nada. Has empujado mucho, Juanjo, y has sostenido mucho a Rosana. Mucho, mucho. No sabe nadie. Estoy agotado. Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Sabéis que vosotros dos sois historia de Madrid Directo ya para siempre. Sí, estamos súper agradecidos a Madrid Directo, sobre todo a tu equipo y a ti en especial. Gracias. Por fin, Rosana, ya está de nuevo en casa. Por fin podemos estar en directo en esa casa protagonista en Leganés durante toda la semana. Y yo imagino, Luis, que desde esta mañana Rosana ha tenido tiempo de inspeccionar la casa. ¿Echa algo en falta? Pues ahora lo vemos, Emilio, pero yo quiero que digas tú algo porque estoy escuchando el vídeo y yo no sé muy bien qué decir. Pues estoy muy emocionada, la verdad, de estar aquí. Me ven en la mente por muchos recuerdos. Porque está en tu habitación, ¿no? Sí, está en mi habitación. ¿Te has encontrado esto? Esto sí que no se lo han llevado. Que por lo menos, claro, no es material, pero son recuerdos. Sí, son recuerdos muy bonitos de cuando yo era pequeñita y muy emocionante, la verdad, ver estos recuerdos. Ahí estabas en Suiza, ¿no? Sí, yo nací en Suiza y ahí estoy yo con mi hermana. Aquí estoy también yo, ahí en un jardín, porque todo es muy verde ahí en Suiza, es muy bonito. Claro, y las fotos, sí que las has encontrado, fotos de cuando eras muy pequeña, pero bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por la casa porque, claro, las fotos parece que no interesaban mucho. Claro, me interesaba mucho. Pero, claro, eso no le interesaba mucho. No. Pero hemos encontrado aquí unas cajas de unas zapatillas que estas, Juanjo, a ti te han llamado la atención, ¿no? Sí, todo el mundo conoce esta marca y, hombre, es una marca poco accesible para alguien que, como Rosa decía, ganaba 650 euros. Claro, esto de tu padre no era, claro. No, mi madre. No era mi madre. Bueno, lo habéis visto en el reportaje, miradlo ahí, en la cocina. Aquí hay algo que llama muchísimo la atención, es ese hueco que estamos viendo. Juanjo, ¿qué habéis? Sí, aquí había una nevera y creo que lo habéis visto en el reportaje salido allí por la puerta. La nevera. Bueno, y ahora vamos a ir hasta la habitación de la habitación de Pilar. Vamos por aquí, y hay una cosa que nos ha llamado la atención y que es lo primero que la familia va a analizar y hacer un inventario porque tú ese objeto sí que lo conoces bien. Sí, es uno de los joyeros de mi madre. Que, por cierto, hemos estado ahora con la farmacéutica y nos ha dicho que incluso en las últimas semanas tu madre acostumbraba siempre a bajar con pulseras de oro. En fin, le gustaba llevar esas cosas. Sí, ella tenía bastante oro, estamos haciendo el inventario, pero sí, tenía pulseras, anillos. Y lo primero que habéis encontrado y que os ha llamado la atención, ¿qué ha sido? Pues bueno, que falta todo. Aquí lo único que hay que era es la bisutería y pues en fin, las cosas de valor obviamente también se parecían. Ya contábamos con ello, pero luego que sabíamos que nos íbamos a encontrar esto. Sus cosas preferidas, esas pulseras de oro, de eso por ahora ni rastro. Ni pulseras, ni anillo, ni cadenas que tenía, pues nada. Bueno, han tenido el detalle de dejarnos ahí pues la bisutería. Algún recuerdo. Bueno, hay una imagen que yo quiero que veáis todos porque durante esta última semana todas las televisiones de este país se han estado enfocando hacia esta ventana y siempre veíamos este toldo bajado. A mí Rosana antes de empezar me ha dicho pues mira, yo tengo ganas de hacer una cosa en el directo que hagamos en casa que yo por cierto te agradezco muchísimo la generosidad que has tenido porque sabemos que para ti estar aquí pues no es fácil. ¿Qué quieres hacer, Rosana? Pues ya es hora de volver a dar luz a esta casa. Levantamos el toldo. Esta es una mano, Juanjo. Luis, pues. Pues para arriba el toldo. Pues mira, Emilio, vamos a levantar este toldo efectivamente y que desde la calle los vecinos puedan ver este balcón tan bonito que tenía Pilar, que ya he disfrutado mucho aquí y que pues esa oscuridad que había en este piso durante los últimos meses pues ya se termine de una vez y ellos puedan empezar pues a ver un poco lo que ha quedado, ¿no? Porque tampoco han tenido mucho tiempo y bueno, pues para Rosana la verdad es que no no es muy fácil todavía entrar aquí. Como veis, ha saludado a vecinos que siguen saliendo a las ventanas para saludarla, para darle enhorabuena y celebrando que por fin haya podido recuperar su casa y como veis, pues esa imagen que tenemos durante los últimos días, ¿no? La constante presencia de Juanjo pues ayudando a su chica para que pueda llevar esto lo mejor posible que ella es muy fuerte y seguro que lo va a superar. Cine, Edilio. La emoción, la emoción que aflora tras una semana tan, tan dura para ellos, pero claro, se ha cumplido parte de lo que esperaban que recuperar la casa, pero claro, ahora queda otra batalla porque lo veíamos en el reportaje, Desocupa decía, lo ha comunicado la policía, ellos están convencidos de que su madre no murió de forma natural y esa es la batalla que quieren ganar, ¿no? Claro, bueno, estaban saludando ahí algunos vecinos que empiezan a llegar, le han pedido solo a la gente más cercana con los que tienen más confianza pues que vengan a darles un beso después porque la verdad es que los han ayudado mucho, pero Rosana, hay una cosa que está clara, tú vas a pelear para que se sepa cómo murió tu madre. Efectivamente, voy hasta el final, voy a entregar todas las pruebas y que haya justicia. Pues si os parece, compañeros, en unos minutitos vamos con la gente más cercana y que les quieren dar un beso, dime, Inma. Sí, luego bajará la gente. Yo quería simplemente decirte una cosa, cuando han salido de casa con todo que hemos visto cómo sacaban la nevera y todo, eran unas cuantas personas, a mí me da la sensación de que esta mujer no trabaja sola. una buena furgoneta. Pues yo te puedo decir, Inma, que por lo que detectamos ayer, ayer no había menores en casa, eso ya te lo adelanto, Rosa salió al final, no se dedicó a bajar ninguna bolsa, el hermano de Rosa fue el que organizó un poco todo el traslado de las cosas con otro hombre y después llegaron tres personas en una furgoneta que les ayudaron a meter todo. La relación entre ellos pues todavía no la sabemos pero bueno, hay muchos días por delante y todo se andará. Ahora mientras nos despedimos pues escuchamos gritos de los vecinos que les dicen ánimo, estamos con vosotros y la verdad es que empieza a entrar la luz en casa de Pilario. Claro que sí, que entre el aire, que se respire, ya lo creo. Luego volvemos, Luis.